Este es un gobierno de anarquistas que toda la vida triunfaron haciendo oposición y cuando les tocó gobernar son un desastre. Mentirosos, mitómanos, narcisistas, creen que saben lo que no saben. Estamos gobernados por incompetentes, por anarquistas y por locos. Y el colombiano está aburrido. Prueba de ello, Petro tiene el 30% de popularidad. Va perdiendo más rápido a mayor velocidad que Boric en Chile. Mire lo que pasó en Chile. Destrozaron el país más próspero de América, donde la gente ganaba más, donde la movilidad laboral era. Usted hoy renuncia, mañana tiene trabajo. ¿Les gustó vivir mal? Porque ese es el problema de la propaganda y de los imbéciles que compran una boleta para el precipicio, como los que votaron por Petro. Todo lo que monopolice el Estado se vuelve esclavitud para el ciudadano. No queremos la salud en manos de los politiqueros. No queremos las pensiones como se la robó la Kirchner en Argentina. Y Boric también le metió una mochada, pero no alcanzó. Y no alcanzó porque la gente buena es más. Lo que necesitamos es que salgan de la cueva, de la casa, que dejen de sentir miedo. No vamos a irnos de Colombia y no vamos a dejar perder el país. Lo único que le gusta a los izquierdópatas es la receta de la constituyente. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes van a comer de lo que está escrito en la constitución? A usted la constitución, escrita por la izquierda, les va a dar posibilidades de ser libres, les va a dar trabajo. Esa receta se la inventó Hugo Chávez, de la mano de Lula y de la mano de Fidel Castro. Y destruyeron el país, no el más próspero que era Chile, el país más rico, porque la naturaleza les dio riqueza. 80% de pobres, hoy Venezuela está peor que Haití, porque todo lo que toca el comunismo lo destroza, lo pudre. Siguieron con la constituyente, ¿en dónde? En Bolivia, en Nicaragua. ¿Cómo están esos pueblos? Yéndose a ver cómo se fugan y trabajan en un país para poder comer. Eso es inaudito. Todos los comunistas que quieren destruir a Colombia hablan de constituyente. Todos. Esa es una receta.